Bienvenidos a otra partidita, IneshaMetology, estamos jugando con Thor Y nada, se me olvidó como es El inicio Me han dicho, Profe, no abuses de los enanos Pues que, ¿qué hago? Es que, ¿qué hago yo? Además Estamos intentando otra estrategia Diferente Por el mismo consejo que me han dado No abuses con los, no abuses de los enanos Tanto porque Vaya Son importantes Claro que sí Pero no son Tan eficientes en madera Y en alimentos Es que, ¿qué hago yo? Se, ¿qué hago? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, caray! ¿Cómo está? ¡Sambyx, 1-0 ‫Skipan, skipan ¿O cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen, chavos? ¿Un geita? ¿Qué dicen? ¡Chavos! ¡Chavos! ¿Qué saben quién dice así? ¡Chavos! Un youtuber verdaderamente famoso ¡Chavos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Já! Sá. ¡Ég vil! Sá. ¡Já! Sá. ¡Já! ¿Quer es eso? ¡Tilbúen! ¡Samthýkj! ¡Já! ¡Já! ¡Ég vil! ¿Quiér es eso? ¡Já! ¿Skipan? ¡Já! ¡Já! ¡Samthýkj! ¡Já! ¡Gracias! 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 skip 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 Oh, por favor. Silburne! Sí, sí! Sí, sí, sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Aún no te recomenda! ¡Gracias! 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 ¡Dysveigd! ¡Asperger! ¡Bronnos! Car getcha, ¿qué tal es tu but? ¡Gracias! ¡Teos! ¿Qué tal es tu but? ¡Gracias! 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 ¡Sat! ¡Gracias! HVER ER hoy? ¡Gracias! ¡VUS! Ja,лавý... ¡Gracias! ¡Ég vil! ¡Já! ¡Hver er það? ¡Tilbúin! ¡Já! ¡Já! ¡Skipan! ¡Já! ¡Já! ¡Ég vil! ¡Já! ¡Samdygg! ¡Hver er þar? ¡Tilbúin! ¡Ég vil! ¡Til orustu slag! ¡Tilbúin! ¡Já! ¡Ég vil! ¡Já! ¡Já! ¡Tilbúin! ¡Já! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, David! ¡Suscríbete! Sí, 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 sí Já, skip hann Já, tilbúin Hver er þar? Tilbúin, hver er það? Dipón David? Skipi! Sí Sí Skipi Yo Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Atraos!